¡Bienvenido a un nuevo capítulo de Persona 4 Golden! ¿Somos? Yo soy Tamón, yo soy para Despección Yo soy de Premier Guy Tengo varias cosas que sirven para restaurar ¡Clásico! ¡Clásico parodias, güey! Tengo varias cosas que sirven para restaurar la salud ¿Entiendes a lo que me refiero? Este güey nos cuesta en retakes ¡No tengo control, Premier! Ah, ya sé, güey, pero no importa Para él va a seguir hablando No puedo darle X Es A, ¿no? ¿O es aquí? No está iluminado, no sé Es A Es A, sí Creo que puedo encontrarla Ah, sí Entonces todo es como el ser superior predijo Gracias, Asmodeo Muchísimas gracias Te recompensaré generosamente Y recuerda, siempre reza la paima Consigue una estatua demoníaca ¿Qué tan sano es aventarse un litro de jugo de piña solito? Está bien, güey Vas a orinar bien rico Si quieres morir, dilo Si quieres petatearte Yo sigo viendo qué quiero de postre Esta ¡No! ¡No, mames! ¡No, porque ahora eres... ¡Tiene tanto que no se hacía! ¡Muños! No, porque ahora eres B y Chance dices que sí Y estaré... Es un compromiso Un compromiso que no quiero tener Ya le da miedo aplicar esta Tengo que encontrar a otro güey ¡Ah! Para mí se ha murido solito Tienes toda la razón No te preocupes para ellas Seas bien o quiere decir que la gente va a chupar el pene ¿Y tú conoces las radios de galena? No son muy complicados de construir Si tienes los materiales necesarios y una antena A la que le apodamos la galena Este güey va a hacer una radio usando una ardilla, una cinta y una radio ¡Simón! Yo monté una cuando estaba en primaria ¿Tú cuándo lo hiciste? Soy mejor que tú Esos cinco La encontré el año pasado mientras limpiaba la casa No veas qué recuerdos ¡No veas mis recuerdos! ¡Uy! A lo mejor hago otra Soy bien interesante Tengo como catorce amigos, güey Al menos Sí, se nota Ah, sé que es cambiar de tema Pero ¿te importaría escucharme un momento? Te va a pasar un disco, güey Te lo va a vender Claro, dime En 1708 ¿Cuándo conocí a Parodias? Cuando Otamón conoció a Parodias ¿Ese güey es el que los presentó? Se montó una radio de galena Pero faltaban materiales Necesitaban un cable ostentoso para la antena ¿Sabes lo que es? Tiene que ser enroscado y esmaltado Iba a sacar piezas de una tele Pero las teles aún no existían en 1708 Ya me estoy durmiendo Podría conseguir uno Pero ahora ya no sé dónde buscar Otamón es algo cagadísimo Duérmete Premier Duérmete aquí en mis piernas Abre la boca Cierra los ojos Y prepárate a sentir La mayor vergüenza de tu vida Sigue especificando papi No me agrada que se llame papi Se acabó la fantasía Lo arruinaste Palabra de seguridad Naranja Es lo suficiente para sacar Ya sé cómo Tengo una herramienta para contrarrestar Solo es para este alumno Que quede en el récord Seguiré nombrando miembros familiares de lo siguiente No te preocupes Acuérdate de mí si ves alguno, ¿vale? Te daré otra cosa que no se vende en las tiendas Como compensación ¿Qué es esto? Son las misiones de mementos, ¿verdad? A veces dices cosas muy raras Pero fuera de mementos, güey Solo encuentro esta madre de hacer Pero bueno, lo dejo en tus manos Esperaré a que me traigas un cable ostentoso Misión número 6 Mega bifuta, madre Me carga el payaso Y acaba de empezar el capítulo chingada madre Y no hay nada, absolutamente nada de música Carajo No sé por qué Porque sí está todo No sé si glitchó el juego O algo malo pasó O es la lluvia Tal vez es la lluvia Y se pone... Sí, es la lluvia Y se pone todo bien dark Es eso Porque te está advirtiendo Que algo malo va a pasar Gente Lo siento mucho Gente, estamos aquí Lo siento Lo siento mucho, gente Los tres bosquejuegos ¿Qué? Tengo que meterme al pinche lugar de comida Y esperar que me dé los tres boost Que me pido la pinche vida ¿Quieres que pause la grabación? Ah, vamos a ver si lo saco al principio Si no, la pausa y la grabación Understanding Knowledge Courage Oh no, es esto otra vez Ajá, güey, Simón Ajá, yo sé Yo sé ¿Tienes conocimiento? Knowledge Ok, eso es knowledge Courage ¡No! Gente, vamos a ponerle pausa A la grabación Afortunadamente podemos ya pausar la grabación Ahorita venimos Ya volvimos, gente A la segunda, gente Sí, a la segunda, literal Qué pinche suerte tuviste Afortunadamente Sí No fue como los 40 minutos de la otra vez Guiño, guiño Regresas a casa después de comer Ahí está Un Dairy Queen Y ahora parados de no deber uno Oye, ahorita que hice esta voz Perdón que haga la pausa Pero ¿Ya viste el documental de Jim Henson? Todavía no Está buenísimo Sí, lo voy a ver Sí, yo casi lloro Sí, yo casi lloro Está precioso el documental Está muy lindo Ahorita me acordé porque hice la voz Como si ¡Voy, voy, voy, voy Entonces por eso dije Ah, no, me vino a la mente Buenísimo, buenísimo Inaba, excavadora En un pueblo norte No contraté a esta local Había denunciado el robo del vehículo Me la perdonaron en el lugar de los hechos El culpable pudo actuar rápido Antes de que las guardias de seguridad llegaran Por lo que la policía se la chupó ¡Ya me aburrió! A mí también, niña Papá no ha llegado Ay, güey Hello Papá, sí estoy bien La próxima di mochi, mochi, pinche niña Ah, sí Que corra al Panchos Nadie te lo cree Ok Panchos, que le llegues Y que me traigas una paleta Mi papá dice que ¡A la verga! Está bien ¿Qué es tu bebé o qué, pinche niña? Dice que te pongas al teléfono Y en cuatro ¿En qué te lo metas? Al final No puede Cogerse vacaciones Pero a mí tal vez No, no, eso no Ese no es mi jugo ¿Quién chingada se lo abrió? ¿Fuiste tú, Panchos? Pinche, Panchos Yo vi una cerveza ¡Voy a hacer Panchos en mi cuarto! ¡Ay, mira qué meta! Oye, Seven Days Ah, cabrón Ah, perdón, pero esta noche voy a llegar tarde Acuérdate de cerrar la puerta antes de dormir Y de Acapulco No tienes seguro la puerta, solo la deslizamos Y con respecto a lo del 4 y 5 Es que... Aquí Merengue se puso enfermo Dojima, eres un pésimo, Sojiro No podemos dejar estancar el caso Del que se está encargando Y parece que soy el único que puede no hacerlo Yo escucho el bar, Sojiro ¿Qué? ¡No! No, estoy trabajando bien Pobre Vamos a hacerle guilas Sojiro, qué bueno que llegaste al bar ¿Listo para las putas? Siento soltarlo así Espérame, tengo que recogerlo, espérame ¡A las putas! Espérate, luego vamos con eso ¿Qué tal se lo ha tomado la nanaco? Está feliz ¿Te importa si vas a su cuarto y la consuelas? No, gracias No, me voy a meter ahí Especifica, por favor En fin, nos vemos después ¡Ahora sí, las putas! Me habías colgado, Dojima Ya había colgado para no odiarse El chiste era antes de colgar Nanaco se ha ido a su habitación Recuerda que tienes un examen el lunes que viene ¿Quieres estudiar? ¿Puedes ignorarla? Yo, que yo sepa No me puedo meter a su cuarto No, no hay opción de ir a su cuarto La consola es de ella ¡Ah, shit! Espérame Hay opción de ir a su cuarto Tengo que tragarme lo que está aquí adentro Hay un pepinillo seco en una bolsa de plástico ¡Métete! ¡No te comes mi pene! ¡Métete el pepe! Oye, me va a llegar Oye, te comiste el pepinillo que estaba allá Este... ¡Ah! Lo lavaste ¿Sabes qué? No importa De todas formas, estaba echado a perder O sea Era un pene que había sido mutilado Y se quedó mucho tiempo en la estación Y me lo llevé a casa Ah, es este, de Ojima Ya Listo Ah, ya Si no me dejes estudiar Tengo que tragarme esa madre Le dio chorra a la otamón Gente Uy, es el 10 de la constancia Y rehúso ir al baño Tendrán que aguantárselo Háblale a Peter Para que vaya a limpiarte Te preguntas ¿Cuándo volverá a llover por la noche? Creo que para entonces Ya habrá salido Spider-Man Espero Si no, pues spoilers, gente Peter limpia el culo de Miles ¡Puta! Mi pepinillo Estaba ahí ¿Ahora con qué voy a Trabajar? Nanaco está viendo la tele Como de costumbre Piche niña loca Alárgate ¿Por qué papás está en la tele? Parece que hay alguien aquí Nanaco, escóndete abajo de la mesa Que sea chíe, güey Que sea chíe Salió No me gusta cómo se levantó ¡No mames! Tengo poderes Chíe ha venido a verte ¡Qué bien que te pillo en casa! Si no tienes nada que hacerte ¿Apetece salir con nosotros por ahí? Yukiko también viene Nanaco, ¿tú también quieres venir? ¿La conoces, Nanaco? ¿Puedo preguntar? Invita a la niña, güey Invita a la niña Va a estar cagado Chance mata un perro ¿Puedo ir? Pues claro ¿Qué? ¿Ibas a salir de vacaciones? Y la llevan a una sex shop, gente Es increíble Nos dejan entrar desde los 10 Porque es Japón Junes Zona de restaurantes Han ido Se han reunido con Josuke Que está trabajando ¡Oh no mames! No, 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 no Y con Yukiko Que ha terminado de trabajar en la posada Es muy temprano No sé por qué ¡No! ¿Qué hiciste, pregui? ¿Se rompió? ¿Rompiste tu micrófono, Premier? Oh no No, pero voy a tener que comprar una Es que está un... Sí, ya valió Se barrió el... Se barrió el esa madre Ahora tienes que comentar Esperen, dénme un segundo No, voy a quitar esto Pausa dramática Pausa dramática Esta es la pausa dramática Nos puede escuchar Voy a tener que dejar de oírme Esperen Entonces paro bien Muy bien, Otamón Este es el momento de la pausa dramática Este es el momento de la pausa ¿Vas a ir al Pride? ¿Al Pride? ¿Vas a ir al Pride? ¿Cuándo es el Pride? El Pride es el 29 No vengo el 29 Quiero que sepan Sí He estado pensando en ir Probando, probando Sí Ok Yo voy a tener que agarrar el micrófono ¿Van a ir al Pride los dos? Yo voy a ir al Pride ¿De dónde pensando en ir? Pues vayan juntos No puedo Voy a ir con gente Lamento si se escuchó como una invitación Era curioso ¡Qué culero! No sé, yo voy yo creo que iría solo Sí, porque Otamón no te invita ¿Por qué te has traído a la pobre Nanaka En un sitio como este La cual de Wigwey? O sea, pichita niña ¿Cuál es la popó? ¿En qué otro sitio podemos ir? ¡Es una elección, tarado! Me encanta el Hunes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la secoso shop? ¿Nanako? Se suponía que íbamos a hacer un viaje de verdad Pero me ha pasado colero Y que prepararíamos comida para llevar Ana, ¿sabes preparar comida Nanako? Ah, yo dije ¿Por qué? Se ve diferente La sombra hace que su rey se vea más rojo Parece como un vestido diferente Bueno, sí, es bien diferente Pero creo que es como de otra cosa en mi mente Entonces eres la cocinilla de la casa ¿Eh? ¡Ja, ja! Vaya tela hermanito Porque si no se muere de hambre ¿Hermanito? Oh, no Le despertaste algo a la niña Algo, esa noche Algo cambió Nanako ¿Qué carajo? Perdón, güey Eso me fue, güey Estaba pensando en que Deben comprar la misma pendejada Que tiene Pero ya las pizzas ¿Puedes cocinar y todo? Aparece que te manejas bien Con las mamadas Digo, menos Perdón No he dicho nada ¿Yo también soy buena cocinera? ¿O eso creo? No he dicho nada Si me lo hubieran pedido Te habría preparado yo la comida Es súper fácil Deja que lo piense Ni menos ¿Por qué? ¿Por qué crees que no sé cocinar? Hagamos un concurso de cocina A ver quién gana Discúlpame, pero yo no peleo con lesbianas Y quien se pica ajos come ¿Qué es lesbiana? Lesbianas Yo no he dicho Que yo supiera cocinar Solo que soy rico Y me cocinan en el Junes Ah, nanako Lesbianas es estas dos Pero me da la sensación De que yo ganaría, ¿no? Porque mis poderes bisexuales Me ayudarían ¿A qué te refieres? ¿Pero de qué vas, Yukiko? ¡Lol! Oye, nanako Tú puedes ser el jurado Y si te mueres Te doy un cupón gratis del Junes ¿El jurado se muere? Seguro que somos capaces de hacer algo Que esté a la altura Para la comida de tu madre Nanako Te vas a decirme, mami No tengo madre Murió en un accidente Cree que... Wow, qué dark, ¿no? Cree que... Josuke Ah, pues yo... Ya sé que le echó el Josuke, güey Perdón, no sabía Perdón No pasa nada Yo la maté Aunque no tengo madre Papá está conmigo Ahorita Y ahora también tengo un hermano Además, hoy me lo estoy pasando Ve la cara del... Del pancho Ahorita, güey Está viendo el infinito, güey Está viendo como arriba Tiene la mirada de las 10 yardas Me encanta el Junes ¿Verdad? Qué bien Puedes jugar con nosotros cuando quieras Hacemos sesión de Dungeons & Dragons Sí, deberíamos salir juntos más a menudo Órale, Nanako Vamos por un refresh ¿Qué es un refresh? A ver, yo te enseño ¡Aaah! ¡Pase de la morra! No toques a la niña Qué niña tan fuerte ¿Tú también? Sí, a su lado me siento... Me siento como si yo fuera una niña pequeña ¡Son sus chichis! ¡Eso es! Voy a comprarle algo a Nanako Este, Nanako yo también Ah, ok ¡Espero que le gusten las toallas! ¡No! Todavía no, güey Y la cola loca ¡Conicha! ¿Te apetece algo? Que si estás bien esta noche, parodias La pregunta capital Nanako te sonríe con desenfado Estoy perfectamente bien Sientes que entré Nanako Y tú se empieza a forjar un vínculo ¡Ella es Justiz! ¿Es Justicia? Sí ¿Quién era Justicia en el otro? La Kechi Al huevo Yo también tengo justicia ¡Dios mío! ¡Más coincidencias! Sí, no era Kechi ¡Son nuestras cartas! Bueno, tú tenías Justicia y Judgment también Yo soy Carruaje No, él tenía Justicia y Juicio Pero no sé cuál era la cual Pero sí, también era la Sai Nanako Dojima Del arcano ¡Justice! Yo ya me voy, morra Sí, güey Akechi No mames que Nanako es Akechi de joven ¡Huevo! ¡Seremos pareja gay, Panchos! Tuvo su transición cuando yo... ¡Huevo, güey! ¡Uy! Me elevan más el personaje Era un hombre trans ¡No mames! ¿Quieres que compartamos el takoyaki Y tenemos el mismo color de pelo, güey? ¡Ah! ¡Ups! No, el twist de repente es de que se quitan los lentes de contacto color Y son rojos sus ojos ¡No mames, güey! Entonces su papá es un pinche político Va a perder el pelo eventualmente ¡Sí! ¡Uy, Dojima! Tú también hacías a pinche... ¡Ja, ja, ja! A pinche el otro cabrón, güey ¿Eres tú? A Shido, te lo ha pasado bien Shido es Dojima No mames el backstory que hemos estado creando aquí Quitaste el control, premio Sí, ya sé, güey Perdón Váyanlo escribiendo, vos ¡Qué perros! ¡Hagan lo que Parodias no quiere hacer en este momento! Ahí voy, Otavón, espérame Es que... Es que este colmo se está chueco Ahí está, ya, ya está Ya es todo tuyo No está chueco Es ergonómico Es que ahora tengo que agarrar el control, güey No, sí ¿Cómo se llama esa madre? Perdón ¡La madre para sostenerla! ¡Cadajo! Sí No me acuerdo lo que se llama este Creo que es un antichoco o algo así se llama No, Parodias ¿Tienes? ¿Dónde lo compraste? En Amazon ¿Puedes mandarme el link? Sí, te lo busco Porfa ¿De qué hablan, güey? La madre con la que está amarrado mi micrófono Para que... Ah, ok Entonces, todo uno igual ¿De verdad? ¡Ardilla! Déjame chuparte el pito Tu pito de ardilla ¿Por qué? ¿Acaso Kuma es Teddy? Es la voz más de ardilla que se me ocurrió Las nuestras con ardilla se le van a chupar Pepe, 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 pepe Persona 4 ¿Dónde están mis compras? En tu culo Ojalá me metete a tus compras en tu culo ¿Vas a estudiar? Tengo que estudiar porque hay examen Deja quitar este palo que está quedando estorbándonos Era el pene de parodias No fue mucho esfuerzo Era pequeño Aquí en Clyde Hoy es el día de la naturaleza Así que no tienes clase Esto es la Golden Week, ¿no? Que no hay día, no hay nada Te preguntas cuándo volverá a llover por la noche ¿Qué debería hacer hoy? No sé, güey Yo digo que vas a tener algo como la Golden Week Pero fuera como el año ¡Hola, suyo! Puede que sea un poco raro preguntar Porque salimos ayer, pero ¿Quieres que, guiño, nos vamos a quedar hoy, güey? No Voy a ver si quiere alguien venir con nosotros Debes comprobar mi rango de vínculo ¿Quieres que te diga mi rango de vínculo social, güey? Espérame, tengo que leer un Pinche parrafote Ah, tú puedes, güey Te van a decir, uy, si quieres Si te quieres coger al Josque, aprieta X Ah, gracias, parodias Está como en 380 pesos Ah, es un buen precio, güey ¿Y saben qué es lo mejor? Se lo saco al canal Es lo mejor, güey Sí, güey, esto es gasto del canal Ya saben, compren más membresías Para apagar el micrófono Premier ¿Es la misma? ¿Puedo enviarlo aquí a tu casa? Sí No, carnal, yo paso Espérate, güey, que tengo mucha pinche gente, güey Eso lo mismo no entiendo, güey Tengo a mis amigos de Polonia A la pinche Azú A pinche Estefan A mi tía A yo ¿Y en Amazon? Sí A todas las direcciones que tengo, güey No mames, güey Yo nada más tengo la de los estuchos Lo busco Espérate, la de Azú ya no es su casa, güey Así que si le mando Quien sea quien le llegue, güey Me va a llegar a mí La acoso viviendo en los lugares Donde ella ha vivido Ah, tú no sabes, güey Llega el 11 de junio Como que no está Voy a acosar a las personas Bueno, llegará Llegará el martes, parodias Espero que tu familia lo abra O si no voy a enojar Me hablas de cosas que no entiendo, Josque Ah, entiendo Estaba pensando en que podríamos usar a Nanaco Perdón, quedar con Nanaco Pero Pero seré que un chapa Si no dejo de Pedir Iros Ir a hacer No entendí, güey Yo tampoco Bye Bye No sé qué dije, güey Aborta la conversación Aborta la conversación Mañana voy a tener que estar así Sí, güey No memes, güey No memes Mañana no juegas, güey No, ya sé, pero Mañana qué sería Marianos, güey Ah, Mario Creo que lo quieres Yo juego No, sí, yo lo juego Uy, pues Usted disculpa, señor Yo juego los Marios Así es No sé No sé si sea spoiler, gente Pero vamos a jugar Paper Mario 2 Ya habíamos dicho Sí Hoy me he dado cuenta Que lo que les molesta ¿Por qué no ven las series? Es porque no es una pincha novela visual ¿Por qué? Es que tenemos esto, güey Sí Tenemos todos esos diálogos Le podemos improvisar Sí, ya sé, pero O sea, si Parodas juega Petroid 4 Y es un campeón Véanlo, hijo de Dios ¿Petroid? Metroid Prime ¡Petroleo! Metroid Prime ¡Petroleo 4! Pues véanlo Vean Metroid Prime, gente Lo voy a anunciar aquí Quedó muy... A mí me gustó mucho esa serie La veo y me río A mí me gustó Lo disfruten mucho Cada vez que la veo Me cago de risa No como bayoneta Está bien buena, gente Pero no es para la gente Fue para nosotros ¿Y sabes qué? He estado revisando las estadísticas Y el click-through rate Está igual que todos Ajá Entonces, que limita la visibilidad No es la gente Sino es este... YouTube YouTube, sí ¡Youtube! Y es porque es Metroid Estoy seguro que es preso ¡Pinche YouTube! ¡Apoya! ¡Apóyanos! Sí, entonces les digo yo Denle un chance a Metroid Prime Tarda un poco en arrancar la serie Los primeros sí estuvo medio lento Porque parado no sabe Ni cómo darle click a algo Pero ya después se pone ¡Ah, ya viene el pedido! ¡Para días! ¿Ya viene? ¿No estoy oído? Dime que sí, es una morra Pero no es un güey con pelas Igual que yo ¡Aaah! ¿Compraste la segunda mail? ¿Cuál es la primera, carnal? ¡Aaah! Ah, es la primera temporada Que tuvimos que cancelar Porque tenía cosas muy controversiales Así es, Pancho Soy la IA de Josuke ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Una temporada prohibida! ¿Qué pasó? ¡Uy! Tengo que cargar No, pues lo haces, güey Me duele madre Cargas aquí, no hay pedo Mañana, gente Bueno, si ustedes no saben Porque esto ya pasó Pero mañana voy a celebrar Las victorias de las elecciones en vivo No tienen ni idea Voy a traer mi playera de la calacra Para mí Sí, yo vi la foto Te aviso Va Te aviso, güey Si no llego Es porque los de tu lugar Me atacaron Casi digo lugar Pero casi Los de tu lugar Los de tu zona, güey Me agarraron agresivo Me agarraron a mentadas de madre Estuvo ese trend, ¿no? De estarle tomando foto A la pancarta de las casillas ¿No? ¿Qué? No es un trend La gente lo hace Y de hecho deberían hacerlo todos Tomarle la foto Los resultados de tu casilla Porque en la casilla Cuando votas Se ponen ¿Tú votaste ahora? Sí Se ponen los Por lo tanto Porque tú siempre dices Que no votas, ¿no? Entonces por eso Es tu primera vez votando Es la primera vez que tengo Hoy en elecciones Nice Ponen la manta Con resultados afuera De donde están las casillas Ajá, eso se lo he visto Ajá Y es normal que la gente Tome foto Ajá Y obviamente Los que dicen Que fue fraude Una elección así Dicen Miren, encontramos como Veinte mantas Pero son Ciento setenta mil casillas Entonces Es lo que se me hace ridículo Ajá, el muestro es muy mínimo Sí, es como de Sí, es en tu localidad Donde ganó el candidato Por el que votaste No en todo el pinche país Y en el reconteo Xochitl ganó Ochocientos mil votos Pero Claudia ganó Dos millones cuatrocientos mil más La participación ciudadana En estas elecciones Estuvo cabrona Es consistente Que ya lleva varias elecciones Mayor de sesenta por ciento Sí, ha ido en aumento Es muy bueno Aquí en la ciudad fue el setenta Aquí se votaron un chingo de gente Verga Sí No sé Vi en las noticias De que la gente Sí salió muy cabrón a votar Y hasta de casos De personas que trataron De sabotear casillas Y que los detuvieron Eso siempre pasa, güey O sea No, pero como que sí he visto Como que más acción De parte de la gente Sí Bueno, vi un güey Que atropelló a unos cabrones en moto Sí, exacto Pero siempre pasa Esos desmadres siempre pasan Siempre es lo mismo Siempre unas veinte, treinta casillas Tienen pedos Pero repito Son ciento setenta mil Treinta casillas No llegan ni al punto Uno por ciento De las Eh, Panchos ¿No te parece Una pasada? No, Tamón No Ay, Rafa No sé de qué me hablas ¿Ya conseguiste lo que querías Por cierto? Esas ¿Por lo que reiniciaste Ya lo conseguiste? A ver ¿Ese brillo? ¿Esas curvas? Se llama María Y ya la conoces No, pero quiero Quiero ese casco Ah No Parece que Chie tiene tiempo libre Ay, ya me había mencionado Como tienes al carro Pensé que hablaba de mí Puedes ser madres Porque estoy bien sabrosa Pasar tiempo con Chie Soy la fantasía de un japonés Pues ven conmigo No, güey ¿Por qué Chie? No sé, güey ¿Por qué? La guía dice La guía me dice Que vayamos con la Chie Mide esas texturas Este sí Parece Oye Parece Pokémon Escarlata Pero bien hecho Para entrenar Claro Tengo que mejorar Las patadas Porque Si no No voy a poder Usarlas en combate No digas patadas Mientras ves mi pene Por favor Quiere pateártela Antes se entrenaba en casa Pero mis padres Me echaron la bronca Por hacerle un poquete A una puerta corredora Dejaste a tu padre Infertil Hija de la merda Y vamos a hablar A tu hermano Y ahora no puede En fin Mi interpretación Como el padre de Chie Muchas gracias Me reporto Me reporto Para Personajes principales Nada más Gracias Únicamente Únicamente ¿Qué no saben quién soy? En fin Ya va tocando Entrenar, ¿no? Simón ¿Para qué? ¿Tú también lo crees? Pues me trajiste aquí Mamá que le digas que sí Venga, entrenemos juntos Ay, es Ryuji, güey ¿No? Sí, güey Qué bueno que le tocó Ryuji para hoy Gracias, Panchos Qué felicidad me da Verte como Ryuji otra vez Pero ahora con una vagina Esa cosa La de la otra vez ¿Te acuerdas? Me refiero a la sombra Que salió de mí Me siento patética Ahora que sé Que hay otro yo ¿Por qué? Aunque me traen más ganas De entrenar ¡Venga manos a la obra! Entre tú y yo Seremos imparables Este es el comienzo De tu entrenamiento Con Chie Sientes que tu relación Con Chie Se ha estrechado Un poco más ¡Oh! Gente Nueva habilidad Audiencia Ajá Eh ¿Qué quieres hacer, premier? Este ¿Qué pedo, güey? Jesús ¿Qué pasó? Eh ¿Qué pasó? Siento Cuéntame Llegamos un buen rato Jugando esto, ¿no? Así es Creo que puedo hacer un juicio Así es Este, como que no envejeció bien ¿A qué te refieres? ¿Es la textura, acaso? No, fíjate En general es el gameplay Sí Porque lo experimentamos igual En Persona 5, pero Ajá Como que Ahorita fue como Ah, entrenemos ¿Para qué? Eh Ajá Y es como Felicidades Eres más amigo de Chie Y es como Yo creo que es la introducción Tienen menos Desarrollado Las interacciones Ajá Es lo fuerte Por eso lo llaman Vínculo social En vez de confidente Si me he dado cuenta De ese detalle Porque si en Persona 5 Es un lazo más profundo Entre Digo, podemos pensar Que es pendejo Y que está mal escrito Y que Todo se Se resume a que Necesitan terapia Los personajes Pero aquí siento Como que Pues Chie O sea, está muy simple Podrían explorarlo más Yo creo que Mientras más avancemos Lo vamos explorando Según la gente Lo que lee en los comentarios Dice que los se va a poner Un poco O sea, las ideas están buenas Pero no creo Que llegue a los niveles De Persona 5 No creo que ya Los niveles de Persona 5 Yo creo que es igual Nostalgia Ajá Como pasó con Batman Porque ya que lo jugamos Otra vez Y dijimos Porque el hecho De que pueda Caminar tranquilamente Como Batman Y acaba el juego Aquí es igual Es como Pues ahí está Pero O sea, por Y me he dado cuenta Cuando ahora Los thumbnails Porque Busco cinemáticas Y en un punto Ya se frenaron Por completo Y no hay momentos así A menos que vayamos A despertar a alguien No hay otra Y no Porque nada Ni Chie Ah, sí Ni la chava esta Ni, ¿cómo se llama? Yukiko Tuvieron cinemática Y me di cuenta de eso No hubo cinemática Al final del castillo Y dije Ah, chinga Pero En el otro sí teníamos Tenemos varias cinemáticas ¿Y si utilizas el anime? No, no es por crear No es por crear thumbnails Sino me doy cuenta El detalle Que Persona 5 Sí tenía muchas cinemáticas Sí tenía muchos momentos Estaba mucho más polido Que esto Ajá Sí Pues ya se dirá Por el scope de juego Y por qué avanzó la tecnología Sí, porque no digo Uy, thumbnails Porque créeme que los thumbnails O sea, igual los pongo Y no importa Pero el hecho es Qué tan detallado está Por ejemplo Había una cinemática Para cuando la Yukiko Se le avienta todo Diciendo Uy, güey Pon unos morrones Bien sabrosones Sí Pero cuando despierta Su persona No hay Y sí me Sí me No me Así como que me impactó Pero sí me dejó Así como que Ah, qué cosas, ¿no? Ajá Ah Tiene rebelión ¿Es rebelde? Oye, empezaremos Con los saltos de rana ¿Por qué? No sigue a los demás Tienes que abrir tus piernas No veas abajo Sé cómo funciona Ana ¿Por qué me quieres hacer Hacer ejercicios De Kegel? ¿Tú solo confía en mí? ¿De Kegel? ¿De Kegel? ¿Pancho Sama? Tú solo confía Recuerdo que Es Chan Sama Bye, bye Sí es Chan Sama Has entrenado con Chie Ya, vamos Y has vuelto a casa Tras caminando un rato más Juntos Te dirían Pancho Sama Chan Sama Pancho Sama Pancho Chan Sama O Chan Sama Kun Bienvenido a casa Te dirían Chan Sama Kun Cuando sean amigos tuyos Soy Jiro ¿Qué carta era? Este... El arofanto El arofanto Que es el ermitaño No, mami ¿Vas a estudiar? Qué lindo, güey Quiero estudiar Provecho, asqueroso hombre Gracias Llano, hetero, bisexual No, es que no puedo decir Asqueroso, bisexual ¿Así puedo? ¿Así puedo? Ustedes díganme Tú eres el... El bi parodias Tú eres el bi ¿Te puedo decir asqueroso, bisexual? No ¿O asqueroso, parodias? Chan Sama, asqueroso, parodias Pero no bisexual Eso está bien, gente Se respeta más Respeta más a su condición Y a la comunidad Que a sí mismo Eso habla bien de él Gracias, gente No estoy bromeando ¿Tú qué opinas, Otamón, de eso? O sea, yo entiendo de dónde viene Pero que te desprecies de esa forma es el problema No lo hagas, mijo Está bien que defiendas a la comunidad Qué bueno Pero también deféndete a ti, mijo Estoy aprendiendo Yo que tengo que ahora defender a la comunidad hetero No tienes... Tú tienes que acabar el capítulo y cerrar la pincha Ya, ya es hora Gente, vengan sus nombres en pantalla Queremos agradecerles mucho por su apoyo Especialmente al número dos Ahorita parodias Va a abrir las ventanas Eso iba a decir Está cabrón Empieza a sentirme Veo brillo de la cara de Otamón Y nos vemos en el siguiente capítulo De Persona 4 Yo siempre brillo Go, 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 golden Y a lo mejor Y a lo mejor